Bueno chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo de información sobre Call of Duty Black Ops 3 multijugador respecto a las nuevas armas Y si, madre mía que variedad estamos tomando en el canal, no últimamente, que es un día un truquillo, que es otro día un vídeo con edit, que es otro día información Bueno, la verdad es que estoy tomando bastante variedad respecto al Black Ops 3 y espero que os esté encantando Porque la verdad estoy haciendo un esfuerzo bastante grande por subir la mayor cantidad de vídeos posibles a la semana Y que no pase como pasó hace unos meses, entonces me gustaría que dejáis un buen like si queréis que sigáis el canal Y oye, vamos allá con la información Cuando estéis viendo este vídeo ya habrá salido la nueva actualización en Black Ops 3, la cual va a añadir un montón de cosillas interesantes Y también añadimos tres armas secundarias, que son los puños americanos, la navaja mariposa y la llave inglesa Son tres armas secundarias que podemos ganar mediante los suministros raros Y la verdad que tiene muy buena pinta y que oye, van a dar un movimiento bastante innovador al multijugador y a esas armas secundarias Entonces gente, por mediados de agosto cuando la beta de Black Ops 3 estaba ya a punto de acabar en Play 4 Y se iniciaría en Xbox One y en PC, se descubrieron un montón de cosas, la cual es por el código PC o fondo de PC Ya muchos me entenderéis, pues que oye, ciertas personas tienen el privilegio de saber lo que iban a meter en las próximas actualizaciones Armas, rachas, ventajas, DLCs, etcétera, mediante ese código, el código PC, en este caso le vamos a llamar Y oye, pues que ciertas personas ya sabían lo que iban a meter en Black Ops 3 Y en este caso lo revelaron mediante un vídeo, el cual no puedo mostrar, pero vamos, que ya sabéis cuál es más o menos todo el mundo Y sí, revelaron el cuarto francotirador y la verdad es que dieron en el clavo, sí Y pues oye, esta gente no se quedó corta, no se quedó corta, perdón Y cogieron y dijeron que también iban a meter la MP7 y te quedas en plan Pero tío, ¿qué dices, no? ¿A dónde vas? Y oye, que yo al principio tampoco me lo creía, hasta que vi en su momento un gameplay filtrado Que ya que vamos a detallar un poquillo más, tendréis en descripción si me acuerdo de ponerlo a todo esto Y si no, recordádmelo por los comentarios, pero de todas formas no es nada extraño Es un gameplay con la MP7, el Black Ops 2, pero en este caso, pues así decirlo, como un mod, ¿no? Para que me entendáis mejor, y no hay nada extraño Pero lo que ya empieza a rayarme un poco, y a darme un poco ahí vueltas en la cabeza Es que han metido cosas que en principio no iban a meter Como por ejemplo, armas, aunque sean armas que no den mucha caña al multijugador No estaban confirmadas También han metido, por ejemplo, suministros que tampoco estaban confirmados Suministros de pago, han metido coins en el Black Ops 3 Tampoco estaba confirmado Han metido un montón de cosas que no estaban confirmadas Y que van a dar mucha caña al Black Ops 3 Y armas remasterizadas, la verdad, que sería algo espectacular Y para aquí dar un poquillo más de hype Vemos que, pues, David Wanderthast se puso un fusil, perdón, un subfusil del Black Ops 1 Que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama Pero que se puso de foto de perfil en Twitter Y eso da ya más a dar rumores acerca de que podrían meter armas legendarias Que las llegas en Black Ops 3 Ya que en Atalwarfar no llegamos apenas a recibir este tipo de cosas que queríamos Y que Treyarch podría dar un buen boom respecto a este tema Y nada más, gente, la verdad, es que no tengo nada más que decir Podría llegar en el próximo DLC, aparte, por adición Podría llegar en una nueva actualización Podría llegar en enero, en febrero, nadie lo sabe Lo único que sé es que yo creo que al final van a meter este tipo de armas Es información que para nada está confirmada Es, pues, muy relevante Y que yo dejaría en el aire para próximas, próximas actualizaciones Que, madre mía, la verdad, como metan este tipo de armas yo me meto un tiro Y oye también decir de que el viernes puede que tengáis un directo en el canal, ¿vale? Este va a ser el último vídeo hasta el viernes Y el viernes recibiréis un directo en el canal abriendo suministros Ya que ya están disponibles en pago Entonces, gente, no tengo nada más que decir Espero que os haya gustado mucho este vídeo, si así Espero que dejéis un buen like A ver si acertamos como pasó en el Atalwarfar Que al final dimos con la clave en la pistolita Y oye, ¿por qué no acertarla aquí en Black Ops 3? No tengo nada más que decir Información, lo dicho, que queda en el aire Nadie sabe si va a ser así o si no va a ser así La verdad, quiero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios ¿Qué va a pasar? ¿Alguna atribución? ¿Creéis que va a salir antes de Navidad? Y bueno, un saludo enorme Y adiós